Tenemos una noticia bastante interesante, resulta que Estados Unidos acaba de hacer de forma exitosa una nueva prueba de un misil hipersónico. Ya sabéis que en mi canal principal hace unos meses hice un vídeo hablando sobre los misiles hipersónicos y dijimos que Estados Unidos iba por la cola, que China y Rusia iban bastante por delante con respecto a este tema. Bueno, pues desde hace un par de añitos más o menos, aunque bueno, la cosa en realidad viene de más atrás, pero en 2020 empezaron a hacer ensayos en Estados Unidos con misiles hipersónicos, porque se dieron cuenta de que iban muy atrás y tenían que tomar la iniciativa. Con respecto a los misiles hipersónicos hay varias aproximaciones, pueden hacerse diferentes tipos de misiles hipersónicos, pero hay una cosa que quiero dejar clara. Por ejemplo, los misiles balísticos intercontinentales, estos son los misiles que se tiran desde por ejemplo Washington hasta Moscú, o desde Moscú hasta Washington, como queráis. Ese tipo de misiles llevan existiendo desde la Guerra Fría, desde 1960 y pico. Esos misiles son hipersónicos, salen desde la atmósfera terrestre, vuelan por el espacio donde no hay rozamiento y por tanto pueden ir muy rápido, y luego hacen una reentrada para caer en el punto exacto en el que se haya decidido. La cosa es que esos misiles no pueden maniobrar cuando están cayendo, simplemente van a moverse por la inercia que llevan. Toda la propulsión que se le haya dado al inicio a ese misil va a determinar dónde va a caer, y una vez el cohete se apaga no puede volver a encenderse y por lo tanto no puede maniobrar. La cosa es que los misiles hipersónicos actuales, los que se están desarrollando ahora, el objetivo es que puedan maniobrar cuando están haciendo la reentrada, porque los misiles balísticos intercontinentales, los que se desarrollaron durante la Guerra Fría, son muy fáciles de predecir dónde van a caer, porque simplemente se tiene que analizar el cohete desde un satélite, en cuanto se dan cuenta de que un país enemigo está lanzando un misil, hay satélites que en ese mismo instante lo traquean, se ponen a medir a qué velocidad va, desde dónde se está lanzando, o sea, dónde está, y en el momento en el que se apaga el cohete, ya saben, hacen unos cálculos matemáticos muy rápidos, obviamente, en ese instante ya saben dónde va a caer, no sólo dónde va a caer, sino la trayectoria exacta que va a hacer, por lo tanto, es muy sencillo de derribarlo, sencillo entre comillas, por supuesto, pero si haces un misil que en el momento en el que está descendiendo puede hacer un par de curvas, ahí, por supuesto, ya no es tan sencillo derribarlo, y es por eso que es lo que se está intentando desarrollar ahora. Vale, y habiendo dicho eso, los dos tipos principales de misiles hipersónicos que se pueden desarrollar, son unos en los que simplemente, como se hacía antes, cojan muchísima velocidad con un motor cohete inicial que vaya acelerando, 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 luego, a pesar de que el cohete se apague, pues que tenga unas superficies sustentadoras con las cuales el misil pueda maniobrar, a pesar de que haya perdido propulsión y de que vaya a ir frenando, pues como lleva muchísima velocidad, va a tener energía para poder maniobrar. Esos son un tipo de los misiles hipersónicos que se están desarrollando ahora. Y el segundo tipo son unos misiles que lleven un tipo de motor Ramjet o Scramjet. Este tipo de motores operan a velocidades hipersónicas, lo que implica que estos misiles irían todo el rato con propulsión, no se quedarían, bueno, si quisieras lanzarlo muy lejos, pues seguramente sí que te quedarías sin combustible, pero la idea es que puedan ir todo el rato propulsados para que puedas tener mucha energía para maniobrar y evitar que te derriben. Habiendo dejado claro la diferencia entre estos dos tipos de misiles, Estados Unidos está desarrollando los dos. La prueba que acaban de realizar ahora es de los primeros, de los que simplemente cogen muchísima velocidad, se apaga el cohete y pueden seguir maniobrando por la energía que ya llevan. Vale, habiendo dado una pequeña teoría sobre cómo funcionan los misiles hipersónicos, me pongo en pequeñito y vamos a ver la noticia. El sábado pasado, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos confirmó que se llevó a cabo un nuevo lanzamiento de su misil hipersónico AGM-183A ARR-W. La cosa es que esta prueba se realizó a bordo de un B-52, o sea, pusieron el misil en un bombardero B-52 y subieron hasta una determinada altitud, lanzaron este misil y comprobaron que funcionaba correctamente. Aquí podemos ver una foto del misil en cuestión encima, bueno encima no, debajo de hecho, de un B-52. La verdad es que la Fuerza Aérea de Estados Unidos no ha dado prácticamente nada de información con respecto al test, simplemente han dicho que hicieron un test, que salieron las cosas más o menos bien y ya está, poco más la verdad. Pero hay una cosa muy, muy, muy importante a comentar habiendo visto la noticia. Resulta que anteriormente, en marzo más o menos, se hizo otra prueba que no salió de forma exitosa. La prueba anterior del lanzamiento resultó en fracaso, lo que generó importantes dudas acerca del futuro del programa, incluso mediante la asignación de recursos y declaraciones oficiales por funcionarios. Se dejó entrever que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos podría optar por otros desarrollos de misiles hipersónicos que muestran un mayor grado de avance y resultados. Este otro tipo de misiles de los cuales están hablando son de los que van propulsados por un motor Ramjet y Scramjet, porque, como podemos leer aquí, hasta el momento el Hypersonic Attack Cruise Missile está recibiendo los mayores esfuerzos y asignaciones de recursos. Este tipo de misil es el que estábamos comentando, el que lleva un motor Ramjet o Scramjet y va propulsado todo el rato. Se puede ver claramente la dirección que está tomando la Fuerza Aérea estadounidense, porque resulta que a este tipo de misiles, los que van propulsados por motores Ramjet y Scramjet, les han asignado 1.500 millones de dólares. Sin embargo, al misil que estamos trayendo en la noticia de hoy, al misil que se ha testeado, le van a dar simplemente 150 millones para el año 2024. Muchísimo menos. De hecho, mirad, se puede ver aquí como el misil AGM tenía para el año 2022 308 millones, pero para el año 2023 se le dio 115 millones. O sea, le dieron básicamente la mitad de dinero, menos de la mitad del dinero. Y para el año 2024 han pedido ya unos 150 millones. Sin embargo, el otro tipo de misiles, el Hypersonic Attack Cruise Missile, que son los misiles que van propulsados por Ramjet y Scramjet, para el año 2023 recibieron 423 millones y para el año 2024 382. Y es para el año 2025 y 2028 cuando les van a dar los 1.500 millones de dólares. O sea, una brutalidad de dinero. ¿Qué cosas podemos sacar en claro aquí? Uno, que Estados Unidos se está poniendo bastante en serio las pilas con el tema de misiles hipersónicos. Dos, que se está optando por desarrollar los misiles hipersónicos que van propulsados por Ramjet o Scramjet. Y tres, que seguramente el tipo de misiles hipersónicos que simplemente bajan por inercia, se les llama en inglés gliders, pues seguramente se desarrollen, pero queden en un segundo plano, no se terminen por utilizar, porque tiene muchísimo más sentido que el misil vaya todo el rato propulsado, porque puede llegar muchísimo más lejos. Así que nada gente, espero que este tema de los misiles hipersónicos os interese tanto como a mí. Ya sabéis, la aerodinámica supersónica e hipersónica es simplemente fascinante. Y ya veremos en qué queda todo este desarrollo, toda esta inversión que se está poniendo por parte de Estados Unidos. Ya sabemos más o menos cómo van los planes con Rusia y China. Os dejo el link en la pantalla final al vídeo que hice para mi canal de YouTube. Y nada, muchas gracias por ver este vídeo, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente!